Hola a todos chavales, ¿qué tal? Este es Torichavis Gamer, estoy aquí en Clubes Pro, ¿vale? En X-Quality, un nuevo club en el que estoy yo Y nada, estamos aquí jugando la temporada, ¿vale? La Liga Y nada, vamos a ver cómo sale el partidillo ¿No chicos o qué? Estos son buenos, ya lo digo ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hemos jugado varios... Mira Se han cagado X-Quality chicos, X-Quals mejor ¿Has escuchado? ¿Has escuchado a Tanisha de Gamer y sacas que no? Vamos a ver, otra vez entrando Esta parte seguramente luego la tengo que cortar Venga, vamos a ver, a ver quién toca ahora Venga, pero... A ganar el partido, ¿eh? Hola chicos Lo ha dicho en mexicano o algo, tío Lo dice en 0,1 La primera vez que lo diría no le diría tan bien como lo dice ahora No, no, a mi caso que no Adiós, estos son los de... los de ayer, tío Los que me dijisteis vosotros que os metieron 5-1 Ah, sí, los tuvo, ¿qué he hecho? Sí Bueno, pues partidazos, ¿eh? Venga, venga, va chicos, en serio, ¿eh? Pasas, toques... A empezar tienen portero y nosotros no Vale, eso ya es bueno A ver, espérate, toma Vamos, cabecera de palo, vámonos Venga, hombre Qué pena, tío Qué pena, tío Menos gol que Pachones del Z6 Cago en el Mike Lauro de los cojones Madre mía, vaya pase Por Dios Venga bien Yo la he hecho arriba, ¿eh? Al extremo izquierdo Vale O mira, al extremo derecho Va mejor, Pachones, Rubo Hijo de puta Estaba yo más solo, ¿eh? ¿Sí? Sí Porque estaba yo más abajo Y el defensa más seguido En la tercera Tenía más hueco Hala El cambio de banda Creía que iba a ir más fuerte, tío Ya, es que la potencia que tiene el muñeco Venga, vamos, vamos Para izquierda Vámonos Mira aquí abajo Ay Venga, bien, bien Va ¿Tiene delantero centro, Neiza? Yo Sí Vale, vale Acumulan aquí Porfa, cambiamos Si es que Eso es lo que tienen esta gente, tío Que es que atacan con tres Con tres, tío Se te echan encima Y te hacen una orgía, tío Ah, tío Es que tienen defensas de entrada y portero Y nosotros sin defensa y sin portero Joder 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 ¿Tos son los del otro día, otra vez, eh? Sí, sí Qué pesados, tío Asturdo, kits Aún nos hemos ganado, eh Venga, vamos, vamos Yo la verdad es que no estaba jugando Con los turbo kits No sé si son buenos, ¿no? Saben jugar, vaya Sí, eso sí No sé si sean muy buenos a lo mejor Pero sí que saben jugar Fuera, fuera Bien Se oye por ahí una calle o algo Sí, mi casa Mi casa también se oye No pensaba que entraba, Rubo ¿Qué va yo allí, Rubo? ¿Qué va yo allí, Rubo? ¿Qué va yo en tu lado? Uy Hombre, le da yo la X Coño hace una hora Cojones Qué buena Qué buena Qué buena, chicos Qué buena Ven para acá, anda Te voy a dar un beso Ay, ha hecho la celebración Tío, me cago en Buen pase, tío Buena, buena Vámonos, niños Una, vamos, eh A por otro Ya no tenemos portero, tío Y cuánto chuten Bueno, ahí Uf Ojo Sin paciente Con el paquete de Camel Niño Mira, Rubo Qué bien lo ha hecho Volviendo a jugar Cámbiala, cámbiala Está nadie amontonado Mira aquí abajo Madre mía El hueco que hay, eh Abajo Ah, no sé, normal Ojalá No me la robas, cabrón Izquierda, eh Uf A ver, mismo Venga, tranquilo, eh Tranquilo Que no lo vemos claro Damos la vuelta Es que lo malo, tío Es de perder los balones Ahí En el centro A la rebote No, no, no Mira, portero No, no, no Venga, bien, hombre A ver Penalti Toma, Rubo Toca y vete Si quieres Bueno, qué buena Toca y vete, Rubo Si quieres O vete tú solo Se han acumulado ahí un montón Rubo, venga, vámonos 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 Una Espérate Una Vamos a tomar unas cañas Ay Será maricón Ah, un tirón en el brazo Lo sabía, tío, que se iba a dar la vuelta Buena day Ahora nos fijaremos en medio Toma, Rubo Vente para acá Vámonos Oh, va a ser Buena Madre mía Eso pasa Rubo Vete Venga, bien Vamos a controlar el partido Más o menos Sí, sí, estamos jugando bien Bien, mira cuántos Pues tenemos los mismos tiros Y todo Pero estamos jugando Dominando Uno, dos, tres Cuatro, cinco Son siete, ¿eh? Siete son Sí, pero es que también El CQ se nota que lo lleve No es lo mismo que lo lleve Rubo Que lo lleve yo Ya, ya Mira, mira, Rubo Dime, corazón Brito, de primera Nos lo pongo en el autobús Y vamos Y hago Se come cu... Uy, que frío Venga, vamos ¿Dónde iba? De todas maneras Yo le estoy haciendo un marcaje individual Al... Al este Al Andy este Ande a mi banda Al lateral, ¿no? Al extremo Subido Hostia, que soy yo Me cago en la puta Ala A ver si Todos son turbo no sé qué Turbo no sé cuánto Falta Falta Izquierda Alante O la pone ahí La gacha pa'lí Fuerte Mira, la derecha, ¿eh? Mira, la derecha La derecha Poco cruce el papá ya, primo Mira qué buena Ah, sí, sí, sí Vámonos, Rubo Ah, qué mierda, tío Vámonos ahí La ha querido intentar Y la ha cagado Bueno, ahí es donde la tienes que hacer Uy Amarilla Amarilla Y se va a por el otro Ahí, ¿eh? Claro Y ahí tienes tú la culpa Para los verdes Es que no La contra no puede Hombra ahí Matías Pinto Vaya, no, hombre Uf Nada, gol Joder, tío Tío, venga ya, colega ¿Cómo puede ser que este tío Ahí solo, tío? Habían dos Sí Y no había tanta gente Pa' cubrir ahí Mira, estábamos con otros Joder, tío Con la Con la mierda De los rebotes, tío Puto rebote De los cojones Falta Falta eso, tío Joder Joder Venga, va, va, va Vamos a marcar Venga Venga Nada, bien Buenoa Joder, tío Uy Cuidado con ese Que tiene amarilla Al segundo palo Uf Madre Hombre, tío Sé que siempre que jugamos Contra los turbos A estos, tío No tenemos portero, tío El portero no tiene Una que vea en el gobo, tío No, ya Sí, es rebote Pero un portero pro Seguramente se lo hubiera parado, tío Me están llamando ¿Eh? ¿Ojo anda al FIFA? Ahora abajo Uy, qué pena Lo hubo, tío Me hago en el otro Mara, loco ¿No? Buena acción defensiva Rápido Uf Que va muy difícil Joder, ahí me caigo yo Monto la cara Tiene las dos bandas Fue el control, tío Tarda mucho, tío ¿No se ha caído en Formula 1 o qué? Sí, tío Qué buena Qué buena Ay, vamos Mírame, mírame Uf Uf, uf, uf Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Grande rubo Grande rubo Grande rubo Gracias a ti, rubo Vamos Este gol lo patrocino yo Jajajajaja Patrocinado por Rubo No puedo, no va a saltar Puto, esa mella Que me diga el código Para que me meta los BMZ Bueno, va Venga, tío Me maletea con el exterior Últimamente mi muñeco, tío Se me ha venido arriba, tío Bueno Qué buena, airoso Mira, veis Ay Tiento peinarla Cago en El airoso Que al de ahí No Airoso Son dos Qué buena, Nathan Mira, en medio rubo Puede pasar Como lo engañamos, eh Yo te la pido Y tú lo engañamos Eh, Arby 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 Arti Arti, Arby A ver si nos van a pillar La contra, eh Cuidado Cortero Rubo Nada, fuera Me falta un petisui, tío Ahora ponerme la altura de crouch Y así llego Ay, tío Sabía que iba a ir por medio Venga, aquí van hasta mi central Eh, como no Qué buena Te espero hacia atrás La estaba dando Venga, suelta Ode, tío Qué tin suerte A mí todo se mueve ahí No, no lo hagan en la última, por Dios No, no, no Grande Va por culo Carta Carta, rubio Vaya, giro esa al corner y ya se ha acabado, eh Levanta, 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 levanta Me cago en la leche, tío Nada, estaba metiendo el triple cuadrado, tío Hacia abajo Bueno, hemos ganado Bueno, pues te sí Buen partido, eh Buen partido Y eso sí que no teníamos portero ni defensa ni nada, eh Estábamos todos arriba Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado este partido Eh, like favorito si queréis más Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós